Buenas, buenas cracks, aquí es el Anónimo del FIFA con los nuevos rumores y fichajes del fútbol chileno del último tiempo. Como bien saben, los rumores y fichajes que yo muestro son de tanto de primera A como de primera B, pero esta vez no lo vamos a hacer como los videos anteriores, en el sentido de que primero comenzaré con los de primera A y luego los de primera B, sino que los iré haciendo un tanto intercalados para que sea un poco diferente a los videos anteriores. Así que sin nada más que decir, comenzamos. A gusto Barrios es oficialmente azul. El lateral de 27 años ya se realizó los exámenes médicos y solamente falta el anuncio oficial por parte de la Universidad de Chile. El jugador fichó por tres temporadas y el club universitario pagará 500.000 dólares por la mitad del pase del ahora exjugador de Antofagasta. Isaac Díaz está muy cerca de ser nuevo jugador de O'Higgins. Se dice que durante esta semana se realizaría el traspaso. Maxi Cerato podría regresar al Everton. El conjunto de Iñamarino busca un delantero y buscan al regreso del argentino nacionalizado chileno. El futbolista actualmente tiene 30 años y juega en el León de México, lugar donde le preguntaron sobre su posible retorno a Chile. Antes lo que respondió, si los dirigentes me piden y llegan a un acuerdo con León, vuelvo feliz a Everton. Jorge Orellana es nuevo jugador de Newblense Chillán, quien abandona Coquimbo para reforzar por todo el 2019 al conjunto de Germán Cavalieri. Sebastián Pérez ha sido oficializado en Deportes Iquique. El ex arquero de Deportes Puerto Montt llega luego de salir campeón de la Copa Chile-MTS con Palestino. Unión San Felipe anuncia su primer refuerzo de cara al 2019 y es el delantero de 23 años Lautaro Palacios. El argentino llega desde el Club Defensores de Cambaceres de la primera D de Argentina. Cristian Magaña y Boris Lagos son los nuevos jugadores de Deportes Melipilla. Ambos firmaron por todo el 2019. Eber Cantero, Marcelo Jorquera, Rodolfo González y Juan Gutiérrez han renovado con Cobresal durante todo el próximo año. El Loco Abreu deja su viaje por Chile. Finalizó contrato con Magallanes y se dice que ya está negociando con el Río Branco de Brasil. Deportes Valdivia oficializó la renovación de su director técnico, Jorge Aravena, por todo el año 2019. Gabriel Castellón deja a Wanders para llegar a Huachipat. El arquero de 25 años abandona el conjunto de Valparaíso luego de no jugar la temporada pasada. Su estadía en el conjunto acerero será hasta fines del 2019 en calidad de préstamo. Como mencioné en el anterior video, Sergi Santos abandona el Audax y ya se hizo oficial su llegada al Filadelfia Union de la MLS. Dilan Zúñiga abandona Chile, el lateral izquierdo llega al León de México en calidad de préstamo por una temporada desde el Everton de Viña del Mar. Tavio Pozo es el primer refuerzo de Puerto Montt. El volante de 35 años llega procedente de Ñublense de Chillán y firma por todo el próximo año. Felipe Flores tuvo una correcta temporada en Antofagasta, por lo que ha llamado la atención de clubes como Unión Española y Curicó Unido. Soteldo definitivamente nos sigue en Universidad de Chile y ante su partida han salido dos posibles llegadas al conjunto azul, los cuales son nada más y nada menos que Edson Puch y Fabián Orellana. Beñat San José ya fue presentado en su nuevo club, el Al-Nas de los Emiratos Árabes, quien recordemos hizo uso de la cláusula en su contrato para terminar su vínculo con la UC. Finalmente se oficializó que Gustavo Díaz es el nuevo director técnico de Everton de Viña del Mar. El uruguayo de 44 años llega por todo el año 2019 proveniente del León de México. Colo Colo presentará a Mario Salas durante los próximos días. La llegada del director técnico es un hecho, ya que los salvos pagarán los 400 mil dólares de la cláusula de salida, para que así pueda dejar el Sporting de Cristal, equipo donde salió campeón en Perú, y así pueda llegar finalmente e intentar renacer el fútbol de Colo Colo. Y bien cracks, espero que les haya gustado este video y que se hayan informado bastante sobre los rumores y fichajes del último tiempo que nos está dejando nuestro querido fútbol chileno. Así que sin nada más que decir, te agradecería mucho que des un me gusta y te suscribas al video si es que realmente te sirvió. Si es que me faltó uno que otro fichaje o rumor, que haya sido obviamente dentro de esta última semana, dentro de estos últimos días, agradecería mucho que lo pongas acá abajo en los comentarios. Sin nada más que decir, se despide el anónimo del FIFA. Chica contigo todo da igual, solo hay que sentirse natural, sígueme ya, no puedo parar, sé que eres la energía. Chica contigo todo da igual, solo hay que sentirse natural, sígueme ya, no puedo parar.